Pues, eso es todo. En eso se resume mi situación con milagros. Comprasarle sus antojos. Darle dinero así a manos llenas para que se divierta. Para que juegue en todos los casinos. Preciosa. Nosotros ni siquiera llegamos a tener una relación íntima. No siento absolutamente nada por ella. Pues qué pena. Pensé que quizás milagros podía conquistar tu corazón. Mi corazón. Mi corazón solamente lo tienes conquistado tú, preciosa. Solamente tú. No, Leonel, por favor. Perdóname. Mira. Mira, es verdad que estás pasando por un momento muy difícil, preciosa. La angustia de ignorar si tu esposo vive o no. Me tiene tan nerviosa. Álvaro vivirá. Él va a superar la operación, preciosa. Él es un hombre joven. Fuerte. Ojalá. Me dolería tanto su muerte. Y más sabiendo que está lejos. Álvaro se ha aferrado a mí. ¿Va a ser para él tan duro despertarse y no encontrarme a su lado? No, no, tú no pienses eso. Yo te voy a acompañar para que no te angusties pensando cosas malas. Gracias, Leonel. Pero prefiero estar sola. No, no, preciosa. No puedes estar sola. Estás mal, estás deprimida. Tú necesitas... Necesitas apoyo, cariño. Palabras de ánimo. Quiero vestirme y salir a caminar. Caminar durante horas. Déjame estar a tu lado. Por favor, Leonel. Entiende, en este momento necesito soledad. Pues no. No, no te voy a dejar así como estás. Sí vamos a caminar, pero los dos. Anda. Y cámbiate. Vamos, no sé, a Polanco, a caminar. Y te prohíbo que me digas que no. Anda. Anda, ve, vamos. Te vas a sentir mejor. Te amo, precioso. Y vas a ser para mí. Pase, quien sea. Vete de aquí, Arcel. Vete, por favor. Claudia, necesitamos hablar. Vete, por favor. Vete, le voy a gritar a los vecinos que me vengan a... Por favor, nadie se va a meter en los asuntos de nosotros. Mi hermano Pantera te la tiene sentenciada. Por favor, vete. Mira, a tu hermano ese no le tengo miedo. Y se me partió la boca en el circo fue porque estaba desprevenido. A la próxima le pego yo. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué no entiendes que ya saliste de mi vida? Mira, no me voy a salir cuando me vas a darme un hijo. Y sabiéndolo nunca te hubiera dejado. Ay, no mientas, Arcel. Ya lo hemos hablado muchas veces. Jamás te interesé. Según tu amor, era la riquilla esa. Lo importante es que estoy aquí, ¿no? Y quiero que te vengas a vivir conmigo en el departamento que compré. Ajá, ¿qué eres? El señor quiere. Y resulta que aquí solamente se hace lo que tú quieres. ¿Y yo qué? ¿Y mis sentimientos qué? Nunca te importé. Nunca te importó que yo sufriera. ¿Por qué me tienes que importar tú ahora? ¿Por qué? Por usted, hijo, ¿eh? No voy a permitir que el padre de mi chavito sea el imbécil de Robin. Yo no soy tuya ni soy de nadie. Por favor, ya vete. Mira, te lo estoy advirtiendo, Claudia. Saca a ese idiota de tu vida, ¿eh? Ese hijo me pertenece a mí. Métetelo en la cabeza, ¿eh? Estoy dispuesto a todo. Hoy me has dejado con la boca abierta. Con eso que me contaste de Enriquete, Eduardita. A mí también me dejó con la boca abierta. Mire. Pero estás a dieta, ¿eh? Come. Y no te metas en las conversaciones de los adultos, Oscarito. Así pasó todo, chavito. Enriqueta quitó de en medio a Preciosa y se fue con su hijo Álvaro a Estados Unidos. Me parece que hizo lo correcto. Esa cirquera nunca podrá llegar a querer a Álvaro como lo quiere su propia madre. Ay. ¿Qué esperas para ir a diserminar? Ay, señorita, me pasé dos días presa. O sea, me perdí todos los chismes en mi ausencia. No, 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 no. Yo me tengo que poner al día. Déjeme estar aquí otra vez. ¡Vaya! Ay, señorita, Eduardo, ¿por qué siempre yo? ¿Siempre yo? No, voy a yo, mi hijita. Para que te pago. Ay, pues en el momento más importante de chismes. Por favor. Tengo que venir a ver ya fuerte. Ay, qué horror, Eduardo. Ay, qué horror, ¿eh? Ay, qué desastre. No hay hoy en día. ¿No le da gusto que ella esté de regreso? ¿Está Valeria en casa? Ella regresó. Está en su recámara, señor. En cuanto acueste a mi hija, voy a tener una conversación definitiva con ella. Buenas tardes. Hasta luego, hijo. Buenas tardes. Hoy nos vamos, Oscarito. Se avecinan vientos huracanados y no debemos permanecer aquí. Bien, un huracán, mamá. Ay, qué horror. No, yo me quedo aquí. Si salimos a la calle, no vaya a ser que los vientos nos lleven. ¿Cuánto se te quitará lo menso verdaderamente? Adiós, Eduardo. Y ella me murió. Pero disfruta lo que les... Orlando. 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 Me gustas. Ay, contigo me siento otra vez mujer. Me engañaste, Valeria. Ahora sé toda la verdad. Me engañaste fingiéndote loca. Me c***aste eso. No quieras seguirme engañando, Valeria. Sé realmente lo que pasó. La misma doña Pachis le contó todo a mi tía Eduarda. Ay, ¿quién es esa mujer? Ay, por Dios, ¿quién es esa mujer? La mujer del circo la conoces perfectamente. Últimamente tu tía está en mi contra, Luis Fernando. Seguro inventó todo para perjudicarme. Ok, está bien, está bien. Vamos a suponer que mi tía Eduarda sea una mentirosa. También vas a acusar a tu hermana preciosa de serlo. ¿Preciosa te confirmó las palabras de Eduarda? Preciosa. Es tan noble y te quiere tanto que a pesar de tu odio injustificado sería incapaz de acusarte. Pero no le hizo falta hablar. ¿Sabes por qué? Porque yo me di cuenta que te estaba protegiendo. Eres una infeliz, Valeria. Eres una madre desnaturalizada. ¡No tienes entrañas! Ay, Luis Fernando, por favor. No me toques. No me toques. No me digas cosas que no rígues, por favor. Te lo suplico, ¿no? Apiérdate de mí. Déjame demostrarte que puedo ser buena. Déjame demostrarte que podemos salvar este matrimonio. ¡No! Contigo no quiero saber nada. No quiero nada. Nada. Por favor, mi amor. Estúpida. Como sea, voy a lograr ponerte nuevamente a comer en mi mano. Ya, preciosa. Ya, ándale, por favor. Tiene esa cara. No me gusta verte así. Es que no debí venir, Leonel. No tenía ganas de pasear. ¿Cómo no tú querías caminar? Aquí estamos, además. Este es un lugar muy agradable. Ya, anda, yo quiero que te sientas mejor. Y me gusta muchísimo estar contigo, ¿sabes? Leonel, por favor, entiendo. Ahora no trates de conquistarme. Mi mente, mi corazón están puestos en Álvaro. Solo en él. Sí. Sí, lo entiendo. Preciosa. Mira, te voy a hacer una pregunta, pero quiero que seas muy sincera conmigo, ¿sí? Si tu esposo no llegara a sobrevivir a esa operación, ¿tú tratarías de recuperar a Luis Fernando al quedarte vivo? No. No, él ya salió de mi vida hace mucho tiempo y tú lo sabes. Está casado con mi hermana y ya conociste a su hijita. Además, Luis Fernando, bueno, en su vida hubo otra y eso nunca se lo voy a perdonar. ¿Luis Fernando engañó a Valeria? Por su propio bien te lo voy a decir. Anduvo con Rosalba Morantes. Ya tenemos los resultados de nuestros análisis prenuciales. Ya podemos casarnos. ¿No te alegras? Sí. Pues no parece. Mira, lo que más quiero es casarme contigo y tú lo sabes, pero la verdad estoy muy preocupada porque nadie sabe si mi hermano llegó a vivir a Estados Unidos. No me lo pienses, lo peor. Si hubiera pasado algo malo, mi papá ya no se habría avisado. Sí, todo va a salir bien. Ya verás. Así cuando regrese algo ha procurado y nosotros estemos casados, vamos a poder festejar juntos. Ojalá, porque si mi hermano se llega a morir, me sentiría muy mal. Que no. Vaya. Pero qué sorpresita. Nada más y nada menos que la parejita más feliz de México. Rosalba, que es Fernando. Ella lo engañó. Le dio otro nombre, un nombre falso. Miranda. Qué enferma, qué enferma está su maldita. Para que no descubriera que había sido la misma que te hizo daño a ti. Maldita mujer, está loca. Está loca esa desgraciada, preciosa. Hace tiempo me di cuenta que nunca estuve verdaderamente enamorado de ella. Pero bueno, ¿y qué? Pues Fernando sigue con ella. No, esa relación ya se terminó. Él le correspondió solo como un escape por sus problemas con Valeria. Pero bueno, aunque haya sido solamente así, eso te hará llenado de celos, ¿no? No debí contarte estas cosas. ¿No sigues amando? Pues no te puedo mentir. Con todas mis fuerzas. Pero no quiero seguir hablando de eso. Mejor vámonos, ¿no? Sí. Sí, claro, como quieras. Andaba de compras por la zona rosa. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Simón y yo terminamos de reunir los requisitos para la boda. ¿Será pronto? Sí, en unos días. ¡Felicidades! ¡Qué bien! De quien te tienes que cuidar es de mi hermano Neopoldino. Él no es sincero. Y estoy seguro que va a tratar de evitar tu boda con alma. Ya sabes que estás invitada a la boda, ¿eh? Vamos a hacer una fiestencita en el patio de la vecindad donde vive Simón. ¿En el patio de una vecindad? Sí, ¿algún problema? No, no, claro que no. Y por supuesto, cuenten conmigo. Bueno. Adiós. Adiós, Leo. Voy a secuestrarte el día de tu boda al mar. Te juro que no podrás casarte con ese payaso con ese. Luis Fernando, quiero que hagamos las paces. Te suplico que dejemos de pelear. Enriqueta, te voy a presentar al doctor Taylor. ¿Habló usted en español? Sí. Nace en Houston. Mi padre es norteamericano. Mi madre es patroriqueña. Doctor Taylor, ¿cómo ve a mi hijo? Lamentablemente, el viaje fue muy duro para él y aceleró un manso final. Ciertamente no logro explicarme cómo llegó con vida. No hay esperanzas. Señora, desafortunadamente el paciente puede fallecer de un momento a otro, pero... ¿Pero qué? Podemos operarlo. Quizás sobreviva o no resista y muera en el quirófano. ¿Ustedes que son sus padres, ustedes deciden? ¿No autorizan intervención? ¿Quieren que operemos a su hijo?